Hola Saúl. Hola señor. Ha sido un tiempo. Sí. Sí. Hola Saúl. Hola Beto. Ah, ¿tomas un pedido de huecas? Sí. Gracias. Verana. Fue divertido. Adiós. Adiós. ¿Qué? Se trata de la misma fecha como ella. Mi teléfono debe estar roto. Hola Saúl. Hola señor. Ha sido un tiempo. Pero te vi ayer. No. Hola Saúl. Hola Beto. Ah, ¿tomas un pedido de huecas? Sí. Es importante que tú escuches me. Este día ha pasado dos veces y no sé lo que está sustentiendo. Todo está sucediendo como lo hacía antes. Sé que suena loco pero tienes que creerme. ¿Estás loco? Él sabe. ¿Qué? ¿Quién eres? Sí. 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 Gracias.